¡Ay, feliz! Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu corazón Quiero hablar de lo que siento Oye, querida de pensar Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu corazón Y hablar de lo que pasó Quiero hablar de mi cuerpo Quiero sentir tu corazón Y hablar de lo que pasó Al fin del cielo Con tu amor me llevaba Tu corazón Quiero sentir 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 tu corazón